Grandes señores, tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido, por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel, a la mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo proveres. Grandes señores, tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos le muestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo proveres. Grandes señores, tu fidelidad. Tu me perdonas, me das paz y gozón, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo proveres. Grande señores, tu fidelidad. ¡Suscríbete al canal!